Pues te cuento la reacción de la Santa Sede no se ha hecho esperar esta noche frente a este dramático evento en un comunicado. La oficina de prensa de la Santa Sede expresa incredulidad y tristeza frente a esta terrible noticia de este fuego que ha devastado hoy una buena parte de la Catedral de Notre Dame en París. Esta catedral que recuerda este comunicado se trata de un símbolo de la cristiandad en Francia y en el mundo entero. El portavoz interino de la Santa Sede, el señor Alessandro Gisotti, lamentó en el comunicado este incendio dramático. Indicó la cercanía del Vaticano hacia los franceses, hacia la población de París. Y aseguró que en el Vaticano se hacen oraciones por los bomberos y por todas las personas que están trabajando en este momento arduamente para lograr controlar este incendio. Las llamas que han destrozado esta buena parte de la Catedral de Notre Dame en París. Y que han hecho que se ha desplomado una parte importante de este edificio que es un patrimonio de la humanidad y de la civilización occidental particularmente apreciada aquí en Europa.